¿Quieres vender? ¿Quieres comprar? ¿Quieres bailar? Jaboncito y agua, hay que mirar. Y muchachas, por la magia de la televisión, hemos llegado a Remates, el americano, a nuestra matriz, que iniciamos aquí hace siete años. Platícanos de ellos, por favor, mi Enrique. Sí, iniciamos hace siete años, importando electrodomésticos. Y pues, gracias al esfuerzo de todos los muchachos, ya llevamos tres locales, produciendo productos de importación a muy bajo precio para la gente. Y lo que viene, un gran equipo, y siempre con el más bonito trato, la mejor atención, marcan los números que aparecen en pantalla, o también aquí están nuestros domicilios. Y déjense venir. Ahorita estamos en la matriz calle 10, 2109, entre la 9 y la 11, en la Colonia Ferrocarril. Marta, seguimos trabajando, ¿nuestros horarios? De 9 a 6, de lunes a viernes, sábado de 9 a 3 de la tarde. Hazle tu promoción a la gente y a todos, toda la gente, pero esto es Mercados para las Amas de Casas que nos están viendo también. Hazle su promoción. Bueno, la promoción es el 10% de descuento a toda la persona que nos diga que nos vio en Jaboncito y Agua. El 10%. ¡Descuento! Y nos vamos desde Remates, el americano. Y qué bonito refrigerador, qué bonito refrigerador, qué bonito refrigerador, qué bonito refrigerador. Y lavadoras y estufas también.